esta mañana vamos a hablar sobre la anorgasmia femenina eso que refieren las mujeres que no tienen orgasmo que no tienen placer sin embargo en el tema de la anorgasmia podríamos solamente puntualizar el hecho que la mujer podría tener deseos sexuales la mujer tiene excitación pero no alcanza la fase del orgasmo femenino muchas veces difícil definir el orgasmo femenino hay cambios físicamente en la mujer experimenta un ensanchamiento de la vagina es decir la vagina se hace un poco más grande más larga y más ancha las glándulas mamarias se ponen más turgentes porque hay más cantidad de sangre circulando el corazón incrementa su frecuencia cardíaca más de 15 latidos por minuto fuera de lo normal verdad si normalmente la mujer palpita 80 latidos por minuto puede llegar a 100 a 95 porque hay un incremento del flujo sanguíneo para mantener los órganos que están participando de la relación sexual se ve más enrojecimiento en el rostro en la mujer podríamos tener también una mayor sensibilidad en la piel sobre todo en áreas como el cuello la espalda las piernas todo este conjunto de signos y síntomas de cambios que se dan que se dan durante la relación sexual es una evidencia de que la mujer al menos está pasando de la fase del deseo a la fase excitación pero no llega al orgasmo como podríamos ejemplificar el orgasmo de una manera sencilla comparándolo con el deseo de la comida por ejemplo usted tiene deseo de comer algo lo piensa piensa como lo elaboran piensa donde le gusta comerlo usted va a ese lugar y tiene más intensidad en ese deseo se convierte en excitación vamos a ponerlo así para seguir el ejemplo entonces usted llega a un lugar llega un restaurante en el restaurante están sirviendo la comida se siente el olor de la preparación de la comida de diferentes rótulos alusivos a el plato favorito suyo entonces eso incrementa en el tiempo y hace una meseta de deseo de excitación luego usted que come estamos poniendo el ejemplo la parte sexual con la comida luego que usted que come siente satisfacción por la comida está satisfecho completamente por la comida al momento de estar comiendo sintió un placer extremo y ese podría ser el orgasmo tratemos de pasarlo ahora la parte sexual en la parte sexual usted tiene un deseo por tener relaciones sexuales se imagina cosas usted además de imaginarse visualiza lugares visualiza experiencias pasadas se encuentra con la pareja que quiere tener relaciones sexuales va a un lugar adecuado para la relación sexual y la fase del deseo pasa a la fase de excitación se incrementan todos estos estímulos que yo le mencionaba en la mujer en el tiempo verdad pueden pasar en una relación sexual normal entre 1 8 a 25 minutos este esta excitación permanece en el tiempo y luego en un momento determinado hay una éctasis hay un clímax de estas emociones de estos cambios en el organismo de esta parte emocional que se percibe al lado de la pareja entonces se tiene el orgasmo la mujer que no tiene fase de resolución en otro momento vamos a hablar de la fase de resolución en el varón que es cuando el hombre eyacula y no se puede volver a poner erecto hasta pasado un tiempo la mujer no tiene esta fase de resolución por lo tanto casi todas las mujeres pueden tener orgasmo multi orgásmico lo que pasa que no se dan cuenta y lo que pasa es que no saben buscarlo pero una mujer podría tener dos tres orgasmos en una misma relación sexual que es lo que conocemos a veces como la mujer multi orgásmica que tiene en una relación sexual 4 o 5 orgasmos y el hombre solo tiene uno al momento de la eyaculación pero muchas mujeres carecen de esta respuesta muchas mujeres no tienen esa sensación de orgasmo a veces problemas de infecciones vaginales hay dolor durante la relación sexual al inicio durante y después de la relación sexual esto podría provocar disminución del placer una situación que podría provocar anorgasme es decir no tener orgasmo en la mujer situaciones de violencia pasada abusos sexuales violaciones podrían tener un problema desde el punto de vista emocional y la mujer se bloquea hay un bloqueo la los problemas en las relaciones de pareja en las infidelidades en las traiciones la mujer muchas veces igual que el varón verdad siente resentimiento puede haber odio hay una mala relación con la pareja de hecho no quiere estar con su pareja sexualmente ni como ni como cónyuge ni como esposa entonces mucho menos que quiere tener una relación sexual siempre está indispuesta no quiere y al final bloquea su deseo sexual y al bloquear el deseo sexual por ende no va a llegar nunca un orgasmo esto es bien complejo porque tiene solución sin embargo como la mayoría de las mujeres dejan avanzar el tiempo muchas de ellas no buscan ayuda temprano entonces luego cuesta a través de diferentes consultas regresar esa parte emocional y que la mujer vuelva a sentir orgasmo las mujeres con vaginismo no van a tener orgasmo de hecho las mujeres con vaginismo después incluso tener una relación sexual porque hay una contracción un cierre involuntario de la vagina de manera brusco entonces cierre involuntario la vagina de manera brusco hace que la mujer pues no pueda tener ninguna relación sexual porque no hay penetración algunas mujeres en estas circunstancias podrían llegar a tener orgasmo tal vez con masturbación pero no es el caso porque porque como sienten mucho dolor se frustran bastante y entonces las mujeres bloquean también la parte del deseo dicen para qué voy a tener una relación sexual si no voy a tener placer y esto hace que la mujer no tenga orgasmo pues de hecho muchas de las pacientes que vemos en consulta muchas veces nos dicen doctores que yo no tengo deseo y en la palabra no no puedo no tengo para qué lo voy a hacer si no voy a alcanzar el orgasmo eso hace una gran dificultad al momento de tratar de abrir nuevamente el espacio para que la mujer experimente el orgasmo o por primera vez o como ya lo ha tenido anteriormente pues que reinicie nuevamente nuevamente esa sensación de máximo placer al momento de la relación sexual algo importante en esto para las mujeres es que primero identifiquen que realmente no están teniendo orgasmo esas mujeres que fingen el orgasmo que gimen que gritan que se mueven que le dicen a la pareja que sí que todo estuvo maravilloso y no fue cierto lo que hacen es dañar más la relación de pareja porque al final no están teniendo placer no están teniendo orgasmo y el problema se incrementa número uno hay que identificarlo es decir la mujer tiene que reconocer que no está teniendo orgasmo número dos hay que comunicarlo a la pareja preferiblemente y buscar alguna posible causa de las que mencioné anteriormente una infección un problema de relación de pareja algún trauma anterior verdad en algún tipo de abuso como les decía yo de violencia hacia la mujer algunas otras condiciones especiales con la pareja en donde tal vez no se ponen de acuerdo o ha habido situaciones de separación entonces esto hay que hay que conversarlo y número tres hay que buscar ayuda profesional es importante la ayuda profesional porque con el médico con el psicólogo con el terapeuta sexual pues usted va a tratar de encontrar posibles causas tratar esas causas y buscar la solución para experimentar nuevamente el orgasmo y digo esto porque de repente es tan sencillo decirle a la mujer el problema suyo es una infección vaginal tiene inflamado el cuello del útero entonces hay que resolver el problema de la inflamación del cuello del útero de la infección vaginal y usted va a tener placer durante la relación sexual o a veces las mujeres que tienen parto se les hace un corte de la fisiotomía que queda irregular el momento que nace el bebé en la vagina se hace un corte que irregular y la mujer va a tener relaciones sexuales durante las prácticas que tenga y esto le puede provocar anorgasmia podría ser que la mujer diga bueno pero para qué voy a tener una relación sexual que va a ser dolorosa y que a lo mejor pues me va a provocar una situación de mayor problema pues una situación donde vamos a tener mayores dificultades por eso es que es importante la comunicación la anorgasmia que es una situación muy frecuente en la mujer que no tiene orgasmo pero si podría tener deseo y excitación hay que buscar ayuda no deje pasar más tiempo recuerde que estos son problemas que conversándolo en la consulta podemos llegar a encontrar soluciones siempre y cuando la persona acceda porque en este tipo de situaciones los estímulos sexuales se perciben a través de nuestros cinco sentidos tenemos que abrir esa mente a esa parte de la respuesta sexual expandir nuestras nuestros horizontes en relación a la experiencia que la mujer quiere tener como parte del placer y el derecho que tiene a disfrutar de su sexualidad y su sexo entonces es muy importante resolverlo y no dejar pasar más tiempo recuerden que me pueden buscar en las redes sociales como dr josé antonio delgado doctor josé antonio delgado en mis redes sociales en facebook en twitter también josé delgado o cualquier este mensaje de manera más privado triple 863 107 triple 863 107 con mucho gusto le podemos atender en este tema de anorgasmia o cualquier otro tema relacionado a su salud especialmente en el tema de la salud sexual así y y y y y Gracias.